¿Es así nomás? ¿Es así? Es decir, de pronto el presidente dice, ¿quiero ir al Congreso y va? Se lo vamos a preguntar a José Élice, ha sido ministro del Interior, pero fundamentalmente también ha sido oficial mayor del Congreso y conoce estos trámites. José, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Luce saludarte. Por favor, ilústranos, danos conocimiento y trajín parlamentario, que es lo que tú dominas. Entonces, ¿es así de fácil que el Congreso recibe al presidente después que el premier, a través de una carta, se lo pide a la presidenta del Congreso? Puede ser así de fácil, como no. Voy a explicarlo. Según el inciso 7 del artículo 218 de la Constitución, establece las atribuciones del presidente de la República, el presidente de la República puede dirigir o dar mensajes al Congreso, dice, en cualquier época, esa es la palabra que utiliza, en cualquier época y de manera obligatoria y por escrito y en forma presencial al inicio de la primera legislatura ordinaria. Es decir, este es el mensaje al que estamos acostumbrados cada 28 de julio. Del otro no sabemos mucho porque generalmente no ocurre, pero sí el presidente puede dirigir mensajes al Congreso en cualquier época, ¿no es cierto? Y el Congreso, digamos, según la práctica, porque ha habido casos, tenemos casos, incluso en los últimos años, en las últimas décadas, aplicando ese artículo de la Constitución vigente, en que en efecto presidentes han ido al Congreso. Por ejemplo, Alan García solicitó ir al Congreso para dar cuenta de la demanda de la Haya, fuera del 28 de julio. Ollanta Humala hizo lo propio para dar cuenta del fallo de la Haya. Valentín Paniagua asume la presidencia un 16 de septiembre y el 22 solicita ir al Congreso, fuera de inicio de mandato, y más o menos el 16 de septiembre era el equivalente al inicio de mandato tratándose del inicio de un gobierno de transición. ¿Paniagua asume el 22 de noviembre? Paniagua, claro. No, no, no. Paniagua da su mensaje al Congreso el 16, el 16 de noviembre, ¿no? Noviembre, noviembre. Bueno, así lo tengo. Sí, noviembre, noviembre, noviembre. 16 de noviembre y solicita al Congreso ir también el 22. El 16 hizo un discurso y el 22 fue y dio otro mensaje. Así fue. Bueno, como te decía, Alan García el 16 de enero del 2008, demanda de la Haya. Ollantumala, 31 de enero del 2014, fallo de la Haya. Toledo el 20 de septiembre del 2002, el 180 aniversario de la instalación del primer Congreso. Así, etcétera. O sea, tenemos antecedentes. En los casos que los documentos están publicados o en su propio discurso, todos los presidentes han agradecido al Congreso por aceptar recibirlo. Es decir, como lo que ha ocurrido ahora, se envía la carta solicitando al Congreso que reciba al presidente de la República y el Congreso debe aceptar recibirlo, por supuesto, ¿no? Claro. Ahora, este procedimiento no se cruza con el que hay el UNED, que es el debate sobre la admisión de la moción de vacancia presidencial. Ajá. Ahora... Procesalmente, procesalmente. Pero, digamos, esta es una decisión corporativa, me explico. Es una decisión que, si bien es cierto, el presidente la plantea a través de su premier, el Congreso tiene que aceptarla. Así es. Y hay otro detalle que es importante. El presidente no puede dirigirse al Congreso si el Consejo de Ministros no ha aprobado su presentación. Bueno, en la carta dicen que sí, ¿no? En la carta dicen que han aprobado un mensaje. No, pero es un detalle que hay que destacar, que es un tema tratado en el gobierno, ¿no? Es un buen detalle. Igual, en el Congreso seguramente mínimamente van a citar a la Junta de Portavoces para ver el tema, para ver si lo reciben o no. Y en caso de extremo, pues seguramente citarán al Consejo Directivo. Pero yo creo que con un acuerdo de la Junta de Portavoces sabrás si acepta o no la presencia del presidente. Ahora, según tenemos información importante que hemos podido saber a través de fuentes de RPP, es que se podría reunir la Junta de Portavoces en las próximas horas para analizar este pedido. Y además, existiría una tendencia a no admitir esta presentación, como que no quieren aceptar esta presentación. ¿El Congreso tiene esa prerrogativa de decirle, presidente, usted no se puede presentar, muchas gracias? Bueno, ahí hay otro detalle que ya es político, que no es jurídico, ¿no? Varios congresistas que promueven la vacancia han señalado en estos días que, si bien quizás no alcanzarían los votos para aprobar la vacancia, por lo menos quisieran que el presidente de la República vaya a defenderse al Congreso, ¿no es cierto? Para que aclare los cuestionamientos que están contenidos en la moción de vacancia, para lo cual necesitan, pues, el doctor, tener los 52 votos mínimos el lunes. 52 o menos, quizás, si es que hay congresistas con licencia, pero no pueden ser menos de 44 igual. Entonces, si el 20% de congresistas tienen licencia, que es lo máximo de licencia que pueden tener. Pero bueno, lo cierto es que, y además, con otra nota, que el presidente, en el caso de que se admita la vacancia, va, si quiere ir, puede enviar a su abogado también. Si quiere ir, no va. Bueno, ya eso está claro, ¿no es cierto? Pero si quiere, entonces aquí se va a armar un lío que no va a ser un debate de tipo jurídico, sino político. No van a salir los que les van a decir a los congresistas. No querían que vaya y ahora no quieren que vaya. Bueno, no se sabe qué cosa les quiere decir el presidente. No se sabe si esto está relacionado con la vacancia. Es decir, por ejemplo, con la finalidad de debilitar la vacancia, hacer de alguna manera, entre comillas, las paces con el Congreso o abrir, digamos, un espacio para bajar la tensión, de repente llevando propuestas al Congreso, que es algo que puede hacer, etcétera. No sabemos tampoco. Entonces van a ser unos días para los políticos de mucha incertidumbre, sobre todo para los políticos que están en el Congreso. Y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sí, exacto. Por lo que tú has reseñado, digamos, Alan García, Ollanta Humala, fueron para temas de Estado, ¿no? Sí, claro. Este no sé si es un tema de Estado. Es un tema más bien particular del presidente, pero en el ejercicio de sus funciones. Y yo no sé si, digamos, la dimensión, tal como lo has reseñado, de que un presidente vaya, comparezca ante el Parlamento o pida comparecer ante el Parlamento para emitir un mensaje en el hemiciclo, tenga el peso político comparado con la AIA en gobiernos anteriores o presidentes anteriores y una investigación fiscal, ¿no? Claro. Es que no sabemos exactamente. Bueno, nosotros podemos concluir inmediatamente que tiene que ver con el proceso de vacancia. Pero podría ser que hayan preparado la cosa de otra manera y el mensaje sea distinto y que incluso no se hable del tema de la vacancia. Dudo que no sea así, pero digamos, podría ser. Digamos, un nuevo mensaje de política general del gobierno, una apertura de diálogo con el Congreso, la presentación de proyectos concretos sobre cosas que son importantes para el país, para trabajarlos juntos. Me estoy imaginando cosas, ¿no? Sí, pues. Un escenario, digamos, como quien dice, ya señores, dejemos de pelear, vamos a trabajar. Difícil, pero no sé, no sabemos. Y no sabemos. Exacto. José Élice, con nosotros, muchas gracias, José, por tus explicaciones, con el vasto conocimiento que tienes del trajín parlamentario, y sobre todo la relación con el Poder Ejecutivo, y esto que sí, pues, ha ocurrido antes, pero ha ocurrido, como bien lo has recordado, pues, temas de trascendencia nacional, ¿no? Este podría ser en la medida en que el presidente pueda ser vacado, pero se sabe que hasta ahora no tienen los votos. Entonces, no se entiende que al día siguiente, de que si se admite o no a debate la moción de vacancia, el presidente pida ir. Es extraño. Así es. Muchas gracias, José. Gracias también. Que tengas muy buenas noches. Hasta la próxima. Muy bien, tal como lo anunciamos hace un instante, está con nosotros el empresario Samir Villaverde. La fiscal provincial Ustaquira ha abierto una investigación al señor Villaverde, que está vinculado al presidente de la República desde la campaña electoral.